Bueno amigos, en este video le vamos a decir adiós a la Polygon ¿Qué onda banda? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Hoy toca Mountain Bike MTB Street para todos los fans del MTB Urbano aquí del canal Yo sé que me habían estado pidiendo muchos videos de calle pero no se había dado la oportunidad Y el día de hoy vamos a salir con unos riders locales que también le dan a Street Son buenos, así que se va a poner chido el video amigos Son las 4 y media de la tarde, está el calorcito como a unos 38 grados más o menos Ha seguido haciendo calor en GDL Pero pues eso no va a impedir que se arme la Sege, así que a darle banda Pues bueno amigos, si algo es seguro es que si nos vamos a pegar aquí un buen quemadón El sol está bien chido Pero también vamos a aprovechar, nos queda el Puntrack Aquí de paso Para armar la Sege Mucho mejor, mucho mejor Bueno amigos, en este video le vamos a decir adiós a la Polygon Esta bici que me ha estado acompañando los últimos 3 años Este cuadro ha sido uno de mis favoritos, la neta Pero definitivamente para el Mountain Bike MTB Urbano La verdad es que no me siento muy cómodo, ya que como saben yo vengo del BMX Y para mí tener doble suspensión y dar la calle no está tan chido Sobre todo que bueno me la paso más en la ciudad Entonces en este video les voy a explicar el porqué de este cambio Yo sé que la mayoría quieren pasar de la bici Hardtail a la bici doble suspensión Y no al revés, no irse de una doble a una Hardtail Entonces va a haber muchas dudas al respecto Sobre porqué el cambio Pero con los próximos videos se van a ir dando Pues una mejor idea Van a tener un mejor contexto de porqué estoy eligiendo el cambio que voy a hacer Además de que va a estar bien chido amigos Porque voy a poder hacer más videos de street Pues banda nos encontramos al buen Braulio aquí en la calle Cuando me Braulio Ya vieron su bici de Stumbike Y esa modificación que tienes en la Suspe es para que Regrese más rápido Ah no, regrese más lento ¿no? La caída Es para que no, extraño Chequen los stickers mamalones ¿Qué onda? ¿Eres fan de la plaga o qué pedo? Sí Chingón Te voy a aventar acá unos wheelies Para que los vea la banda del canal Ya Andá, estamos aquí con el vuelo Buenosvaldo se vino a darle aquí con nosotros A mostrarnos un poco de MTB Street Chequen la bicicleta que él trae amigos Es una bicicleta pues básicamente super custom Un manubrio de BMX Un manubrio que podría parecer una imitación de BMX Y esto es porque acá el Buenosvaldo era BMX Rider Entonces quiero que vean más o menos su bici como viene Para que se den una idea de cómo está la onda en él Pues en el MTB urbano Una horquilla de 140 milímetros Masas Profile muy bonitas Discos de cuánto güey? 200 que? 203 Magure 203 Rodado 29 amigos Cuadro Hardtail Y chequenla aquí La cereza en el pastel está más amigos Profile Está bastante chida No usa desviador Por lo mismo que hace mucho Street Me comenta que a cada rato ha tronado desviadores El Buenosvaldo También trae su plato de BMX Grand set de BMX Muy chido güey Que opinas de darle con velocidades en el Street Pues más que nada no veo la necesidad Digo si vas a estar en el Street Como en el BMX te puedes trasladar de un lado a otro El traer velocidades creo que solo implica Pues dañar un componente más Y ya sabes como en el BMX Street Es como de que los pegs cubren básicamente todos los alrededores de la bici No traes manetas de freno, no traes nada Claro más servicios no? Al igual que el traer shock por ejemplo es más servicio De facilitar, exacto Ya de por si las suspensiones es como un costo Los droppers son un costo Entonces pivotar Va reduciendo gastos con todo esto Y evitas también tronar las bases de los asientos Con Fuji and Whip de repente ya sabes caes con el pie Y los asientos de riel normal se... Esta es una modificación amigos como básicamente un BMX Chequen el asiento, estilo pivotal Yo he buscado ese tubo la neta no es tan fácil encontrarlo Pero pronto lo voy a encontrar Y pues nada amigos muy chida tu bici wey Chido vato Yeah, yeah Wow Verga Oye quedo bien chida esa subida wey Para cortar velocidad Yeah Rifado En un segundo, güey, pero el segundo se siente en el clavón. Estuvo chingón, ¿eh? Ah, ya cuando le entré a Devon y dije, ya, güey. Venga. Si ya salió de Opo, sale de tu lado. Pues van a andar aquí lo difícil del spot, no es tanto la caída en sí, sino todo esto. Piedras sueltas, basura. La disculpen, pero... Y la inclinación. Valeo, verga. Vamos a darle. Chale. Y, güey, estas hojas como que descañan. Pues bueno, banda, ha estado bien chida la SESH. Aquí el buen Osvaldo. Y mi otro compa que me encontré de Stumbike. El buen... Braulio, Braulio. Lo confundo con Bruno. Total que se han estado rifando. Stumbike, Mountain Bike, Street. Y yo con mi MTB, que es entre... Pues es una híbrida, con la que hago enduro, pero... Con la que quiero hacer Mountain Bike, Street, amigos. Así que básicamente no voy a dejar el Mountain Bike del todo. Simplemente voy a modificar mi bicicleta. Ahorita, en cuanto se acabe la SESH, les quiero mostrar mi nuevo cuadro. Lo único que voy a dejar en sí, pues va a ser este cuadro. Voy a cambiarlo. Y yo sé que muchas personas se van a preguntar por qué dejar uno de doble suspensión por uno rígido. Pero en el próximo video lo van a ver, banda. Van a ver por qué de este cambio, ¿no? La neta, va a ser un cambio para bien. Muy divertido. Y con el que vamos a hacer cosas muy chidas en calle. Ya que, como saben, pues casi todo mi estilo de MTB es de calle, amigos. Vamos a aventarnos este dropcito. Vamos a ver. ¡Viva! 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 Banda de Scott está bien loco. Es como un drenaje abandonado aquí. Bueno, no abandonado, pero ahorita está seco porque no ha llovido. Huele muy mal. Estuvo chido ese wild ride. Pues bueno, banda, ¿qué les puedo decir? La neta, se va a poner chido. Mi bici va a quedar muy similar a la de Osvaldo. Solo que yo voy a seguir usando 10 velocidades atrás. Porque quiero que mi bici sea a doble propósito, amigos. Doble propósito, banda. O sea que, aunque haga street, la neta sí la quiero seguir usando en el enduro. Y por esa razón, como les digo, al final del video les voy a mostrar mi nuevo cuadro. Y también quiero recordarles que tenemos un descuento en The Magic Shine. Código BOOMBike15. Compren sus lámparas. Con envíos a todo el mundo, amigos. No importa de qué parte de México, de India, de China, del Salvador, Nicaragua, de donde sea, amigos. Se las van a mandar. El precio de envío también es muy bueno, es muy barato. Así que vamos a seguir haciendo unos buenos wild rides. Verga. Oh, la verga. The chill. Pues, banda, estos drops son bastante divertidos. Son dropsitos callejeros. Aquí ahorita volamos las escaleras. Y usamos este machuelo, como ven aquí. Para usarlo de rampa. Volar y entrar hasta acá al set de escaleras. La neta estuvo bien divertido. Está muy demente esta cosa. Y últimamente amo mucho este parque, amigos. Voy a estar sacando, yo creo, contenido aquí. Porque la neta, hay mucho que hacer. Lo único malo, amigos, en este tipo de spots, es que, como pueden ver por allá, a veces lo difícil no es tanto el drop en sí, sino, pues, la basura, los obstáculos, tablas con clavos, piedras. Entonces, eso es lo que da un poquito más de miedo, amigos. Pero, pues, vamos a darle, ¿no? Se revienta en ese botón de likes, banda. Estuvo divertido. Güey, deberías aventarte de ahí. Está bien divertido. Sí, pero está más hincho. Se siente más seguro que el otro, güey. ¿Por qué? Pues, porque está, la caída está un poco más como amplia. Y no hay morros jugando fútbol. Pues, banda del buen Osvaldo se va a aventar a un drop. Pues, bueno, banda, en esencia. Esa fue, esta fue la Sedge del día. Yeah. La neta, ha estado muy divertido. Ahorita les voy a mostrar mi nuevo cuadro, amigos. Va a ser una... Yeah, yeah. No sé, güey. No sé cómo explicarles la felicidad que siento en estos momentos porque tengo mucho queriendo armar una mountain bike estilo street. Y, bueno, ya saben que en el mountain bike no siempre las piezas son muy baratas. Entonces, por esa razón me había detenido un poco a hacerlo. Pero, pues, si alguno de ustedes... Voy a tener este cuadro en venta, amigos. Si alguno de ustedes lo quiere, no mames. Ya van dos veces que me encuentro orejeras Bluetooth. Hace rato en el Puntra que encontré unas y ahorita otras, amigos. Bueno, total que... Si ustedes quieren este cuadro, lo voy a tener en venta. Obviamente lo vamos a limpiar bien porque está ahorita sucio. Es talla mediana. Es para 27.5. Lo pueden también usar en 26. Sin ningún problema. Se va a llevar el shock también. Va a estar incluido. Y, pues, básicamente voy a hacer varios cambios, amigos. Entre ellos voy a ponerle masas nuevas atrás. Bueno, atrás y adelante. Enrayado nuevo. Un aro nuevo también. Entonces, como quien dice, voy a revivir mi rodado. Y vamos a hacer todo este business. Va a estar divertido. También vamos a tener algunas masas ahí en venta. Las que le quita esta bici y todo eso. Entonces, ya se la saben. Va a quedar muy chido, amigos. Así que, estén pendientes de los próximos videos. Bueno, banda. Después de eso llegamos aquí al skate park. Encontramos varios VMXers. Uno que otro skate también. Muy bien. No, 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 no. Pues, bueno, banda. Ya ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video híbrido. Entre Mountain Bike, Street y VMX. Un poquito. Por acá tenemos al buen Guevara. Se rifó. Buena línea, bro. Ya. Gracias por las tomas. Y luego te la paso. Chido, chido. Camara. Ya. Y, pues, vámonos, banda. Vámonos, vámonos. Que aquí asustan. Estuvo chida la stage. Suscríbanse, denle like. Y nos vemos pronto. Pues, listo, banda. Para todos los que llegaron al final del video. Les quiero mostrar mi nuevo cuadro de la marca Chromac. El modelo es Stylus. Un cuadro full chromoly. Como pueden ver, el corte de este cuadro está bien chido. Porque es muy similar al de una VMX. Lo cual es bastante chido para mí. Que, pues, toda mi vida he montado VMX. Y, como pueden ver, la geometría básicamente se vería como una bicicleta de dirt jump. Pero, en rodado 27.5. Así que, va a estar bastante chido. Vamos a utilizar también las masas Chosen. Yo tengo ya rato utilizando estas masas en mi bicicleta. Son bastante buenas. Las recomiendo. Pero, también las vamos a tener en venta en nuestro sitio web. Para todos los que quieran iniciar un proyecto. Vamos a tener varias piezas. Entre transmisiones, Shimano. Masas de cassette. Y varios accesorios de mountain bike urbano. Así que, ya se las saben. También, envíen un DM si tienen dudas. Y nos ponemos en contacto con ustedes para hacerles el paro. Saludos, banda. Y esperen el próximo video. Porque va a estar bien chido.